¡Hola mis amores! Les cuento que ayer estuve caminando por Krika y buscando maquillaje y cositas y compré algunas cosas y cuando pasé por el estante de Vogue vi esta base que yo no había visto ni en Instagram ni en ninguna parte y después me di cuenta porque ustedes me contaron que es una base que todavía no han hecho el lanzamiento oficial así que me sentí como, no sé, como teniendo la primicia, así que les vengo a traer el chisme de qué sucede con esta base qué tal está, qué cosas promete, si en serio las cumple y además encontré este de acá que es el corrector de la misma línea la línea se llama Resist todo el día, no sé por qué le quitaron la E del final en vez de Resiste todo el día y como yo sé que ustedes están como yo y que les pude el chisme y que de verdad quieren saber de qué se trata esta nueva base de Vogue sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! y bueno mis amores, vamos a empezar por la base, esta dice que tiene factor de protección 15 o sea que le tenemos que hacer la prueba de la foto y que tiene cobertura perfecta no dice alta cobertura, media cobertura, baja cobertura, sino perfecta entonces tenemos que ver qué significa eso dice que tiene una sensación ligera que dura hasta 24 horas y que no se corre, no se transfiere, deja respirar la piel, unifica el tono tiene demasiadas cosas escritas, muchas promesas así que tenemos que ver si en realidad las va a cumplir pero antes de empezar con la base voy a aplicar primer en la mitad del rostro para ver si hace algún tipo de diferencia últimamente este primer de SP Pro me empezó a gustar un poco más porque siento que me ayuda en las partes de mi piel donde estoy como muy reseca una de ustedes me dijo que lo utilizara en las ojeras y que iba a mejorar como la apariencia del corrector y me parece que es verdad, me parece que se ve súper lindo el corrector cuando me pongo primer en las ojeras y también lo voy a aplicar en la parte externa del rostro donde tengo como granitos y cositas así a ver si los puedo emparejar un poco y voy a utilizar otro primer en la parte de los poros que tengo aquí súper abiertos como al lado de la nariz para hacer la comparación y ver si de pronto la base nos ayuda también con los poros aunque no lo dice realmente pero hay que ver cómo queda sin primer y con primer estoy utilizando el Porefessional Perl Porefessional Perl Primer de Benefit es muy bueno realmente es el único primer que yo siento como que en serio funciona una para rellenar los poros si me ven el dedo naranja es porque utilizo un cosito en spray para limpiarme los huequitos del piercing y es naranja y normalmente me deja manchados los dedos pero no es mugre ni son chitos es un... ¿cómo se llama? antibacterial y bueno mis amores ahora sí a lo que vinimos vamos a aplicar la base algo que no me gusta es que no tiene pompita esta base y hay que regarla así y no es tan líquida o sea que se demora bastante en salir como pueden ver nada que sale todavía ay el empaque de esta base sí está súper malo porque siento que me va a tener que quedar aquí toda la vida voy a utilizar esta palita metálica para sacar la base porque definitivamente me quedaría esperando ahí como 1500 años para que salga creo que me puse mucha base pero ese es el problema con ese tipo de empaque siento como que arruinan todo porque no no se sale bien el producto no se puede distribuir bien uno saca muy poquito o saca mucho el empaque sí lo tienen que mejorar pero la base la estuve probando ayer no les había contado la estuve probando ayer y me gustó entonces creo que hasta ahora mi única crítica es con el empaque bueno ya me estoy dando cuenta que la compré muy oscura el tono que estoy usando es el porcelana y siento que está demasiado oscura comparada con mi cuello así que voy a tratar de arrastrarla hasta acá abajo para que no se vea como tan extraño ese color y bueno mis amores así se ve solo una capa pueden ver la diferencia ignoren el tono pero miren la cobertura aquí tengo bastantes manchitas y de este lado ya están muy bien ocultas pero siento que todavía se ve esta manchita de acá algunos lunares siento que la cobertura no es completa pero sí es una cobertura bastante alta porque me emparejo muy bien el tono de la piel y me ocultó algunas manchitas suaves que tengo voy a poner la base del otro lado y las acerco para que vean que tal está el acabado y bueno mis amores así es como se ve una sola capa de la base siento que se fija muy bien ayer que la probé no la sellé con polvo porque se sella completamente solita y ahorita viéndome en el espejo siento que tiene muy buena cobertura yo la calificaría como una cobertura alta pero no completa pero sí tiene muy muy buena cobertura siento que necesitaría poner una segunda capa solo en las partecitas pequeñitas donde me falta cobertura entonces vamos a ver si esta base es construible pero el acabado me gusta muchísimo porque se siente muy fijo en la piel pero no se siente polvoso sí se siente ligera eso sí es verdad no siento como que tuviera algo en la cara muy pesado sí se siente ligera pero no se ve tan ligera el acabado es bonito sin embargo sí se ve como maquillaje sobre la piel voy a aplicar una segunda capa pequeñita solamente en los sectores en donde siento que necesito más cobertura como en este granito de aquí y veo que no se está cubriendo o al menos yo siento eso voy a poner otro poquitito bueno siento que a la tercera capa ya se cubrió ese granito de ahí voy a poner otro poquito en esta manchita que tengo por acá siento como que a veces no se agarra bien de la piel y no alcanza una cobertura así que uno diga completa pero sí siento que ayuda muchísimo aquí es la parte donde siento que menos se agarró la base y eso es algo que estoy notando del lado que tengo primer la base se agarró muy bien a mi piel en cambio del lado que no tengo primer siento que hay pedacitos como que se saltó la base como que no está tan parejita como de este lado espero que no se fijen tanto en mi denso denso bigote pero aquí donde tengo las arruguitas ya se empezó a marcar es muy suave creo que ahorita no se ve mucho en cámara pero ya se empezó a marcar entonces creo que para una piel madura que tenga bastantes arruguitas como que no la recomendaría porque sí siento que se marca un poquito en esa parte y otra cosa que les quería contar es que donde tengo el primer y donde no tengo el primer no se nota la diferencia siento que esta es una de esas bases que rellena los poros espero de verdad que lo alcancen a ver ahí en cámara pero mis poros se ven completamente lisitos de los dos lados y eso me encanta normalmente las bases acentúan mucho los poros pero esta no y eso me está gustando muchísimo porque siento que me ahorraría el paso y el gasto de ese primer y ahora sí vamos a probar el corrector de boge dice que es un corrector líquido de alta cobertura sensación ligera y que tiene larga duración este lo estoy usando en el tono natural no tiene nada más de información adicional y es de estos que tienen como aplicador en forma de labial las voy a acercar para que ustedes puedan ver la cobertura y voy a difuminar con la misma esponjita con la que estaba difuminando la base normalmente el corrector lo aplico con los dedos o con la esponjita pero ya que tengo la esponjita sucia y tengo los dedos limpios lo voy a difuminar con la esponjita el color de este corrector si está muy claro y mi base está muy oscura entonces voy a tratar de arrastrarlo un poquito hacia abajo como para usarlo también de iluminador del rostro para que no se vea tan extraño debajo de los ojos pero como pueden ver tiene una cobertura excelente de verdad es de muy muy alta cobertura ahí siento que no necesitaría otra capa de corrector creo que hasta ahí está perfecto tengo ganas de utilizar de este lado un precorrector amarillo para ver si puedo aumentar esa cobertura y ver que tal funciona con mi otro corrector pero la textura es muy agradable si es ligero no siento que sea una pasta gruesa pero es de muy 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 buena cobertura y ya lo siento prácticamente seco no es de esos que se empiezan como a correr y se sienten grasosos sino que se siente bastante firme en la piel no lo siento pegajoso lo siento muy muy bien así que de este lado voy a utilizar un poquito de precorrector solo en este pedacito que es como el área más oscura de mis ojeras y ahora sí voy a ver qué tal funciona este corrector encima del otro corrector que apliqué estoy poniendo una menor cantidad de este lado porque ya tengo un precorrector entonces no necesito tanta cantidad de producto y lo voy a difuminar de todas formas con la esponjita así como lo hice del otro lado bueno realmente ahí no siento que el precorrector haya hecho mucho la diferencia siento que se ve más iluminado porque está recién aplicado pero la cobertura es tan buena que creo que no necesitaría utilizar un precorrector porque siento que está más o menos igual la cobertura en los dos ojos ahorita que ya se secó me doy cuenta de que se oscurece un poquitito no sé si alcanzan a ver que este ojo que está fresco está un poco más clarito entonces voy a poner una segunda capa diminuta aquí en donde tengo la zona más oscura de mi ojera porque siento que como se oscureció un poquito al fijarse perdió un poquitito de cobertura en ese sector y otra cosa que estoy notando hasta ahora ya volví a difuminar los párpados porque sentí que se estaban haciendo súper feos es que en la parte de abajo no se está metiendo inmediatamente las arruguitas me está dando tiempo como a sellar el producto sin que se empiece a mover de una me gusta mucho eso siento que hasta este corrector podría no sellarlo si no tuviera estas dos arruguitas de aquí abajo del ojo no sellaría este corrector porque se fija muy bien creo que no se correría durante el día pero como tengo esas dos arruguitas siento como que inevitablemente el producto va a entrar ahí entonces lo voy a sellar pero solamente por eso y siento que el corrector y la base son un par perfecto definitivamente estuvieron diseñados para estar juntos porque se combinan muy bien no dejan ninguna raya como de diferencia entre los dos productos así que voy a utilizar los polvitos de RCMA no color powder para sellar y estoy sellando esto con la cantidad más mínima de polvo posible para no dejar efecto empastelado porque siento como que aquí en el párpado ya dejé un efecto empastelado moviéndolo con la esponjita y en cuanto a polvo eso es lo único que voy a aplicar siento que solo tengo que fijar el corrector porque como les decía la base se siente bastante fija me iba a poner un poquitito de contorno rubor e iluminador pero definitivamente no voy a usar contorno ya de por si estoy como muy morena bueno mis amores me acabo de lavar en agua de rosas para ver si se quitaba un poquito el efecto polvoso que tiene la base porque si la siento o sea no la siento pesada se siente como si no tuviera nada en la cara pero la veo pesada o sea se ve como pesada aquí encima de los labios en las arruguitas en la frente si tiene buena cobertura pero si se ve un poquitito pesada en la piel y siento que el color no está tan mal creo que lo veo contrastado con el azul y se ve muy raro pero en la vida real normal sin tener un fondo azul atrás se ve un poquito más normal con un poco más color piel siento que me veo muy amarilla en cámara pero hasta ahora esas son las únicas cosas que tengo que decir se siente muy bien se ve en términos generales muy bien la cobertura me encantó todo se difuminó lindo encima el iluminador y todo porque siento como que no queda pegachenta entonces está perfecto ahorita son las 2 y 56 voy a intentar tener esta base puesta el mayor tiempo posible para contarles absolutamente todo sobre la duración y eso pero como les decía yo ayer la estuve utilizando así que ya tengo una idea más o menos de cómo se va a comportar esta base y las veo en unas horas y mis amores así se ve la base después de 8 horas de uso me disculpan el clip es del celular la cámara se me había descargado ahí estoy sudando no sé si alcanzan a ver pero tengo gotas de sudor en la cara y la base sigue intacta es increíble la duración que tiene y mis amores como pudieron ver esta base dura todo el día puesta eso me sorprendió muchísimo ayer porque estaba en unas condiciones de calor impresionantes estaba en la casa de una amiga tomando fotos porque estamos haciendo una dupla ella la fotógrafa y yo la maquilladora de hecho les voy a dejar el contacto de ella en la cajita de descripción en el caso que ustedes quieran una sesión de fotos pero ese no era el tema y mejor dicho o sea estábamos muriéndonos del calor y estaba sudando pero la base no se movía o sea se veía como sudaba pero la base seguía pegada en mi cara era una cosa súper loca así que voy a empezar a leer todos los puntos que están detrás de esa base todas las promesas que nos está haciendo y a ver si los cumple de verdad la primera promesa es que tiene una duración de hasta 24 horas como ustedes saben no aguanté con la base 24 horas pero después de muchísimas horas sigue intacta así que yo le tengo fe de que dure 24 horas la siguiente promesa es que tiene cobertura perfecta esto no me gustó mucho que dijera cobertura perfecta porque perfecta no define nada no es como alta media baja sino que perfecta es como muy pero tiene una cobertura alta necesita segunda capa en los lugares donde haya manchitas muy fuertes o barritos la tercera promesa que encontramos aquí es que resiste el calor el sudor y la humedad y como les decía definitivamente sí me resistió estar sudando como una loca desquiciada seguía la base puesta ahí la humedad no sé que tanto porque no estuve en un ambiente húmedo de por sí estaba haciendo calor pero no era un calor húmedo entonces no tendría mucha seguridad de eso tendría que probarla en la playa y no tengo planes de ir a la playa pronto entonces no sé pero el calor y el sudor si los resiste perfecto la cuarta promesa es que no necesita retoques y como les digo dura perfecto así que a esa también le podemos poner que es verdad la quinta promesa es que oculta imperfecciones sin dejar rastro esto no me parece que sea tan real la verdad porque sí siento que oculta las imperfecciones pero no es como que no deje rastro porque todavía se ven un poquito a través de la base no es demasiado sí quedan como muy tapaditas pero no es completamente ocultas o sea no es como que alguien me viene y dijera wow no tienes manchas o wow no tienes barros si en realidad se fijara bien como en mi piel entonces eso diría que no es verdad por ese lado tiene buena cobertura pero no es tan maravillosa la quinta promesa es que no se corre y no se transfiere y para eso le hice una prueba con un pedacito de papel higiénico porque es blanco pero me di cuenta que sí se transfiere un poquito y eso es preocupante porque si las cosas se transfieren cuando tienen camisetas con cuello hasta arriba o camisetas blancas si ustedes están moviendo así o cuando abrazan a alguien y uno pasa la vergüenza de que abrazas a alguien con la camiseta blanca y le dejas la cara en la camiseta no sé si les ha pasado pero me parece lo más horrible que le puedo pasar a uno si les pasaría con esta base siento que eso sí es mentira aunque la transferencia fue mínima en este momento tengo el rostro súper seco entonces no me imagino si de pronto estoy sudando porque sí se queda en mi rostro pero si estoy sudando y alguien como que me abraza o me toca yo creo que sí tendría transferencia entonces a eso yo le diría que no es verdad la penúltima promesa es que deja respirar la piel no sé a qué se refiere exactamente con eso si no tapa los poros o si no es comedogénica o qué porque dejar respirar la piel es como algo muy raro para decir en una base siento que es como bien en las telas porque realmente sí permite el flujo del aire pero no sé qué tanto está bien dicho en una base entonces voy a ignorar esa promesa porque no sabría ni cómo medirla y la última es que unifica el tono de la piel y definitivamente sí yo veo mi piel supremamente parejita y eso me gusta muchísimo así que eso fue todo por el video de hoy espero de verdad que les haya gustado si tienen alguna pregunta déjenmela en los comentarios aquí abajo y yo voy a hacer lo mejor posible por responderla recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao 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 Gracias.